Hola, buen día, bienvenidos otra vez a mi canal, otra vez les traigo una historia increíble, ahora les voy a contar de una de las personas que yo más admiro de todas las personas del mundo mundial, es mi Chanok, les voy a platicar de Albert Einstein. Albert Einstein, bueno, nació en 1879 y murió en 1955, imagínense, tenía 76 años de edad cuando se murió, bueno, Albert Einstein cuando nació la gente empezó a pensar de que era tonto, de que tenía un retraso mental porque Albert Einstein no pudo leer, no pudo aprender a hablar hasta que cumplió nueve años, a los nueve años comenzó a hablar y un profesor en la escuela un día le dijo claramente le dijo, ¿sabe qué? Usted jovencito nunca va a llegar a hacer nada, así lo sentenció el profesor. Bueno, este, tanta polémica empezó a armar Albert Einstein cuando fue creciendo que se hizo una asociación en su contra para asesinar, o sea, muchas personas y muchos autores, muchos escritores, muchos físicos empezaron a decir que estaba el loquillo y que daban una lana al que lo matara. Tan grave estuvo el asunto que a uno de estos autores lo metieron, le metieron una multa por andar promoviendo que se asesinara a Albert Einstein. Bueno, después, unos años después se hizo otra asociación de autores que se llamaba 100 autores en contra de Albert Einstein y publicaron un libro y le preguntaron a Albert Einstein que qué opinaba acerca del libro que se llamaba 100 autores contra Albert Einstein y Albert Einstein dijo, si yo no tuviera la razón y estuviera diciendo algo mentiras, hubiera bastado con sólo un autor, no 100 autores para demostrarle que yo estaba mal. Bueno, fíjense esto, no es que esta historia es maravillosa, de veras, este, bueno, en 1952 Albert Einstein recién acababan de armar el estado de Israel, Israel le pide a Albert Einstein si él quería ser el presidente del país y Albert Einstein dijo, no, muchísimas gracias, la verdad yo no tengo cabeza para problemas humanos. Acuérdense que murió en el 55, o sea, esto fue en 1952. Bueno, les voy a platicar un poquito de su vida de Albert Einstein. Este personaje, su dormitorio, los que lo conocieron decían que su dormitorio era como de monje, o sea, era totalmente austero, que tenía la mínima cantidad de cosas, que no le importaba tener ningún tipo de posesión, que no le importaba tener cosas. Hasta eso, tan no le importaba tener cosas, de entrada le permitía a su esposa, solamente a su esposa, que cada seis meses le diera un corte a la pelambrera, ¿no?, que le mochara un poquito la greña. La esposa un día se lo encontró, se lo encontró arrancándole las mangas a una camisa, y la esposa le dice, señora, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás loco? ¿Por qué estás arrancándole las mangas a la camisa? Y dice, porque este rollo de los botones y de las mancuernillas es una pérdida de tiempo. Yo no tengo tiempo como para andarme abrotando botones y además estorban. Entonces, dejó de usar camisas con manga. Eso fue primero. Después dijo que también andarse poniendo calzones y ropa interior era otra pérdida de tiempo. Entonces, dejó de ponerse calzones y ropa interior y luego pasó a los calcetines. Dijo, ¿para qué me voy a poner calcetines si también me estorban? Entonces, dejó de ponerse calcetines y un día se probó los zapatos de su mujer, que eran unas sandalias y abiertas, y entonces Albert Einstein decidió solamente utilizar zapatos de mujer con las sandalias de los dedos abiertos. Bueno, ¿qué más les puedo contar de Albert Einstein? Porque es que de verdad, qué tipazo, yo cuando sea grande quiero ser como él. Albert Einstein decía que toda posesión, esta frase es increíble, toda posesión que el ser humano tiene es una piedrita en los zapatos. O sea, mientras más tienes cosas, más te vuelves esclavo de ellas y más es una piedra en los zapatos. Bueno, yo ahora les voy a contar la mejor anécdota que yo he escuchado en mi vida, que es con Albert Einstein. En el año de 1921, Albert Einstein le dan el premio Nobel de física. Y en aquel entonces gana el premio Nobel de física y lo contratan en muchas universidades, le piden que vaya a dar su ponencia, que vaya a dar unas conferencias de lo que él había propuesto, con lo que se ganó el premio Nobel. Y entonces se la pasaba a Albert Einstein con un chofer, se la pasaba yendo de una universidad a otra universidad a dar la misma conferencia. Y un día el chofer, chequen esto, un día el chofer le dice a Albert Einstein, oiga, lo veo muy cansado, señor Einstein, ¿qué onda? Y dice, no, pues ya sabes, este rollo de andar dando la conferencia todas las veces, dos veces a la semana, en diferentes universidades, ya me tiene un poco agotado. Y entonces el chofer le dice, no, señor, pues si quiere yo la doy. Yo lo he visto a usted dar esta conferencia tantas, tantas veces, que ya me la sé de memoria. Y chequen lo que hace Albert Einstein, que el sentido del humor es maravilloso. Le dice al chofer, papas, va, tú da la conferencia. Entonces, como en aquel entonces no había internet y no, la gente no se conocía físicamente con fotos, nada más llegando tú a la universidad, veías una, veías ahí un letrero que decía Albert Einstein, va a dar la conferencia, premio Nobel de física, se abarrotaba el lugar y Albert Einstein le dice al chofer, hay que cambiar de outfit. Entonces tú quítate tu disfraz de chofer, yo me pongo el disfraz de chofer, tú ponte mi camisa y tú da la conferencia. Y el chofer dice, pa, y entonces el chofer se sube en medio del auditorio y la universidad, lleno de doctores en física y demás, se sube el chofer a dar la ponencia y le sale de maravilla al chofer. El chofer se sabe todo. Y entonces todo va maravillosamente bien hasta que acaba la conferencia y el chofer dice, bueno, alguien, alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Y un físico se voltea en el público y dice, sí, yo tengo una pregunta y le suelta una pregunta dificilísima. Y eso es lo mejor de la historia. Amo al chofer. El chofer se voltea con la gente y dice, a ver, señor, su pregunta es tan sencilla de contestar que voy a permitir que mi chofer le dé la respuesta. Por favor, chofer no puede subir a dar la respuesta. Y si sube en Albert Einstein a contestar la pregunta que le acababan de hacer al chofer, yo amo al chofer. O sea, yo quiero que el chofer sea mi chofer o mi papá. Es una maravilla. Entonces, este ser humano, que es el ser humano que se ha comprobado que más ha utilizado parte de su cerebro. Este ser humano tenía un increíble sentido del humor. Era una increíble persona. Era un ser tan bueno. Y escuchen esta frase que yo escuché en algún momento que dice que el sentido del humor es el patio del recreo de la inteligencia. Ese era Albert Einstein. Ah, se me olvidaba decirles otra frase de Albert Einstein que me encanta. Albert Einstein decía que hay dos cosas infinitas en este mundo. Una es la estupidez humana y la segunda es el universo. Pero que no estaba muy seguro si la segunda era real o no. Despídete. Diles adiós a tus fans. Adiós, fans. Cuando tengan más historias les cuento más anécdotas. Gracias.